Saludos, qué bueno es estar con ustedes en el programa que más la gente espera. Las de hoy con José Disla por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. ¿Y por qué la gente espera este programa? Porque sabe que es actualizado, porque no hay censura y porque usted se va a informar de todo lo que ha acontecido hasta este momento en esta región del Cibao, el país y el mundo. Ayer hablaba de las desapariciones en la República Dominicana. Lamentablemente, en pocas ocasiones, el que desaparece es encontrado con vida en este país. Lamentablemente, las autoridades no han trabajado, no tienen una política, no tienen un gabinete, no tienen un departamento de buscar personas desaparecidas y eso da lugar a que sean encontrados asesinados en la mayoría de los casos. Decimos esto porque en los últimos días, en los últimos meses, se han presentado hechos que han enlutado a la familia dominicana y con relación a esto, nada ocurre, nadie dice esta boca es mía, esto es lo que vamos a hacer. Y esto le está haciendo daño a todos los dominicanos, específicamente a los hombres y mujeres que son honestos, trabajadores y que salen a trabajar. Quiero comenzar la historia con un jovencito menor de edad que está desaparecido en Salcedo. Ahí se han dicho muchas cosas, sin embargo, nosotros decidimos hablar con una verdadera representante de los derechos humanos, con Rebeca. Rebeca es una activista, una dirigente que se puede creer, porque siempre está al lado de lo más necesitado. Cuando tiene que estar con la policía, ella lo apoya, pero también cuando tiene que mandarle su misil, también le manda el misil a la policía y ese es el verdadero rostro de los derechos humanos que necesitamos en la República Dominicana. Con relación a lo ocurrido, miren lo que dice esta dirigente de los derechos humanos. Vamos a ver. Bueno, el silencio de las autoridades de este caso, de verdad, que siempre lo vemos constantemente cuando se tratan de personas de escasos recursos. Como podemos observar, el estado de vulnerabilidad de esta familia, que no es escuchada por las autoridades, no tiene respuesta por el comandante, por el departamento de investigación, ni siquiera las autoridades que representan al Estado Dominicano han hecho presencia aquí, sobre con esta madre que está preocupada porque no sabe el paralelo de su hijo con tan solo ocho años. Nosotros como derechos humanos le hacemos un llamado al presidente de la República, ya que éste puede llamar a capítulo a las autoridades aquí en Salcedo o si no a nivel nacional para que abran una investigación realmente. Según lo que ella no ha expresado, estuvieron aquí, ni siquiera hicieron un levantamiento de las cámaras para ver por dónde este menor salió. No investigaron el área donde éste estudiaba para ver con quién él frecuentaba, en qué estaba él involucrado. Según también lo que no han expresado, que pudiese ser que estuviera en pandilla. Hay que hacer una investigación para dar con el paradero de este menor. Pero miren esta otra historia que hoy tenemos que pasar. Una menor de 12 años de edad, residente en Cienfuegos, específicamente en la torre, está desaparecida desde ayer. Una persona mayor la montó en un vehículo y hasta el momento se desconoce su paradero. Ahora, queremos decirle a ese que se la llevó, que se prepare porque todo el peso de la ley le va a caer encima. Si la gente supiera, si la gente estuviera consciente, si tuviera conocimiento del peso de la ley que se le aplica al que se lleva a una menor, realmente le anduviera a kilómetros a los menores. Pero hay gente que no entienden y a este que se vaya preparando, miren lo que está denunciando el padre de esta menor. ¿Qué es lo que ha pasado con tu familiar? No, que la niña mía estaba ahí en la casa ayer y hacía unos videos de las cámaras. Un tipo la montó en un carro blanco. Parece que la voy a celebrar porque es una niña de 13 años y no he tenido comunicación con ella desde ayer. Yo vine aquí para buscarle la solución. ¿Dónde sucedió eso? En la torre, calle 8 de la torre. ¿La torre? En el barrio Duarte, sin fuego. Pero la cámara, ¿qué arroja la cámara? ¿La montó a la fuerza? No, no se ve que fue la fuerza prácticamente. ¿Ustedes conocían o conocen a esa persona? No, no se conoce nada de ese tipo. ¿A ustedes le había comunicado algo en tiempos anteriores? No, esa muchacha ya no sale de la casa. Incluso para ir a la farmacia que hay al lado, me pide permiso. Y yo se lo doy así, va con una muchachita. ¿Ella estudia? Sí. ¿En otras ocasiones no había ocurrido esto? No, no, no. Esa muchacha no sale de la casa. Esa muchacha es 100% ahí. ¿Físicamente cómo es ella? Yo le voy a dar una foto. Es una indiesita a ella, morenita. ¿El llamado que usted le está haciendo ahora mismo a la persona que tenga su hija? No, que devuelva a mi niña para que no se encuentre en problemas serios. Porque es que la mamá está desesperada. Anoche no durmió dando gritos. Porque es una niña que nunca salió de la casa. ¿Cuándo usted? ¿Ella salió con algún teléfono? No, ella se llevó un chis mío. Ok, no hay ningún tipo de comunicación. No hay comunicaciones. Me imagino que la desesperación... No, es fuerte, pero anoche no pudimos dormir pensando a ver lo que haya pasado. Porque no conozco el tipo, no sé si es un delincuente o cómo es. Ok, ¿cuál es el nombre suyo? Anselmo Placencio. Y en La Canela estamos dando seguimiento a la siguiente información. Acaba de ser encontrado, asesinado, enterrado, un hombre que estaba desaparecido. La vocera policial nos habla de este caso y dice lo siguiente. Vamos a ver. Y con relación a una persona en acto de yaque que supuestamente fue encontrado enterrado, estaba desaparecido, ¿qué tiene la policía? Con relación a este hecho, que también la Policía Nacional lamenta, donde se encontró el cuerpo sin vida del nombrado Bismarck Ramón Fernández Jaques, alias Momo, quien de acuerdo a las investigaciones por parte de la Policía Nacional se enteraron de lo ocurrido, ya que recibimos un llamado de alerta con relación a un cuerpo que estaba enterrado en una finca ubicada en el distrito municipal de Las Canelas, de esta ciudad de Santiago, donde tan pronto recibimos la noticia, pues la Policía Nacional en conjunto con la Defensa Civil, con el Ministerio Público, se apersonaron al lugar comprobando que era ciertamente Virmac Ramón Fernández Jaques, alias Momo. La Policía Nacional está profundizando las investigaciones para esclarecer responsabilidades y determinar las circunstancias en que éste perdió la vida. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la CIF también, y estamos pendientes a la autopsia. Que tan pronto obtengamos los resultados y se concluyan las...